que tal amigos como están les habla Yunin gracias por sintonizar el día de hoy estaremos haciendo una reseña del hubsan x4 pro es un quadcopter que incorpora gps cuenta con una cámara tipo gopro con resolución full hd y el control de este drone también tiene una pantalla que nos va a mostrar la imagen en tiempo real de la cámara vale obviamente también cuenta con motores sin escobillas que son más eficientes y más durables que los motores con escobillas y en mi opinión es uno de los mejores drones que existen en el mercado esto hablando de drones de fotografía aquí lo tenemos es una caja realmente grande así que estarás estar haciendo el unboxing inicial aquí en la sala para posteriormente mover todos los componentes a mi escritorio de trabajo para ver con lujo de detalle y alta resolución cada una de las partes de nuestro quadcopter si estás interesado en el hubsan x4 pro no olvides que el link de compra lo voy a poner aquí abajo en la descripción vamos a empezar con las diferentes ediciones del x4 aquí las tenemos en esta parte como pueden ver yo tengo marcada la edición estándar que la edición estándar trae la cámara el drone y el control el radio transmisor por así decirlo pero la cámara es estabilizada por un axis o más que nada un servidor o un mini motor por así decirlo que sube y baja cuando le giramos la perillita de aquí del control vale su estabilización estabilización no es tan buena como un axis que gira hacia abajo y hacia la derecha y aparte cuenta con motores de estabilización ese ese tipo de axis viene en la edición medio cuenta con el drone la estabilización por tres axis y este control el mismo que tenemos aquí abajo ahora la edición high que es esta de aquí mero cuenta con la estabilización a tres axis la misma cámara el mismo drone pero el control es un control ya más avanzado de hecho el sistema operativo este control es android el control es touchscreen la pantalla es mucho más grande y bueno puedes hacer más cosas como el modo sígueme o el modo de semi semi automático vuelo semi automático donde le dices en el mapa oye quiero que vayas al punto a b y c y en esa y en sé quiero que bajes y te mantengas a una altura de 20 50 metros por así decirlo este tanto tiempo y después regresas a es una como un modo de vuelo más más avanzado esto te lo da este control pero esta versión se va hasta los 20 mil pesos entonces pues bueno ya a lo mejor más adelante lo compraremos pero ahorita con la edición estándar estamos más que felices de tenerlo vale entonces vamos a ver qué más tiene nuestro dron cuenta con un sistema de radiofrecuencia a 2.4 giga hertz a ver de que en bajo para que vean ahí está 2.4 y el sistema de vídeo es a 5.8 vale el gps el gps tiene la opción de returto home el auto piloto lo que le estaba comentando y la altitud via gps va nos va a poner mayor estabilidad el modo automático con un botón del control le podemos este pedir al dron que regrese al punto de donde despego y en caso de perder la señal o algo por el estilo el dron debería de regresar al último bueno a donde despego esto es muy muy importante obviamente cuenta con un compás que es la brújula un sensor de brújula y otra de las características que me termina por convencer fue que cuenta con una batería de las mejores que he visto en el mercado que nos da un tiempo de vuelo de 20 a 25 minutos es una batería de tres celdas con un voltaje a 11.1 volts 700 miliamperes lipo battery obviamente cuenta con protección de bajo voltaje y la cámara esa full hd como les había comentado y puede podemos cambiar entre la cámara y meterle un holder para nuestro celular que se lo ponemos aquí enfrente en vez de poner este sistema para la cámara lo quitamos y ponemos el sistema para el celular no soy muy fan de poner un aparato o dos aparatos electrónicos en el aire porque pues estamos hablando que son caros entonces a lo mejor sería para cosas muy específicas como hacer un live streaming o algo o algo por el estilo pero yo creo que con la cámara estamos más que bien vamos a hacer el unboxing empecemos abriendo la caja y lo primero que vemos que nos topamos son las hélices vale abrirlas abrirlas nos mandaron 8 son dos juegos de hélices perfecto eso se agradece porque cuando empiezas lo primero que a lo mejor puedes dañar sería este las hélices tenemos el manual el manual de usuarios siempre es adecuado darle una leída a detalle porque estos drones que tienen tanto tanta tecnología y tantas funciones pues nos podemos perder muy fácil y lo mejor es leer el manual vamos a poner el manual aquí vamos a ver qué más hay de este lado pareciera ver qué es el control así es este es nuestro radio control que viene perfectamente paquetado aquí trae su pantalla que les comentaba y en la parte de atrás del control viene esta cajita vamos a ver qué tiene para ser las antenas así es son las antenas para nuestro control para recibir la señal de de vídeo y este la de radio vale voy a poner el control acá aquí hay otra caja que dice expert part pack 1 vamos a abrirla y es el cargador es el cargador de baterías de baterías lipo este cargador es muy importante al momento de usar nuestras baterías ya que no solamente las carga sino también las balancea y en las baterías lipo es importante que cada una de las celdas tengan el mismo voltaje por eso se le llama una carga balanceada entonces puro cargador nos va a servir para otras cosas más bueno no para otras cosas pero sí para otras pilas es un cargador de una a tres celdas entonces realmente qué buena onda que nos pusieron un cargador de con esas características que por sí solo pues si sale un bar vamos a ver qué más hay y aquí está nuestro dron el x4 realmente se ve muy bien me gusta mucho este color como mate con amarillo le da un un como no sé se ve imponente el dron con esta combinación de colores de este lado vienen sus protectores de hélices se las queremos poner están bastante grandes las el protector de hélices vamos a guardarla acá hay otra caja vamos a ver qué tiene esta dice esper part pack 2 pero se siente vacía qué raro no trae nada creo que aquí debería de venir el phone holder el holder para el celular hay que escribirle a hubsan porque no lo mandaron qué pasó ahí pero bueno vamos con lo bueno que es el dron vamos a sacarlo voy a dejarlo un momento de este lado voy a quitar la caja ok y aquí lo tenemos vamos a quitarle esta parte de foamy ok ok vamos a darle la vuelta y aquí podemos ver la antena que es la que manda la señal de vídeo en la parte de atrás viene el la tapa de la batería si le seguimos dando vuelta vemos lo que es el artefacto para la cámara de vídeo para estabilizarla y la cámara de vídeo que aquí viene como les comentaba es una cámara hd full hd trae trae aquí una protección para su de lente y si le sigo haciendo hacia acá esa es la función que tiene ya en el dron hacia arriba ya sea hacia arriba o hacia abajo vale de aquí la conectamos con esta la encendemos la encendemos y empezamos a grabar vale voy a llevarme todos estos componentes el dron y todas las cajas a mi escritorio de trabajo para posteriormente ahí hacer un análisis de cada uno de los componentes que vienen con nuestro dron vale que tal amigos ya nos encontramos en mi escritorio de trabajo donde vamos a revisar los componentes del x4 pro y realizaremos un análisis a profundidad del dron vale entonces vamos a empezar con lo primero que sería dar una checada al manual el hubsan x4 pro vamos a abrirlo ok viene un warning disclaimer un folleto de como configurar nuestro dron que si está bien y que no está bien anteriormente con este dron daban un paracaídas entonces o usabas el paracaídas y la cámara o la cámara y los protectores de hélices o el puro puro dron sin la cámara con el paracaídas pero no podías usar las tres cosas al mismo al mismo tiempo porque el peso del dron excedía los mil quinientos sesenta y dos gramos vale entonces si tienes el paracaídas es recomendable usar usarlo nada más paracaídas y cámara o en el caso de quieres usarlo con los protectores de hélices sería protectores y cámara vale más o menos te dicen donde no no lo vueles información básica pues no cerca de un aeropuerto no en un día que esté lloviendo no en un campo magnético y no cerca de cables de alta de alta este cables de alta tensión vale aquí tenemos ya en el manual que viene en inglés como les había comentado siempre es adecuado leer el manual porque nos va a indicar desde como poner las hélices hasta conocer los las diferentes funciones que hay que hacer que tiene el control no entonces siempre es adecuado darle una checada y más si eres un piloto novato aquí te explica cómo se arma cómo hacer un ascenso un descenso de rotaciones etcétera etcétera vale entonces vamos a dejar ya aquí el manual vamos a guardarlo para futuras referencias y vamos a seguir con la siguiente caja que son las hélices vale vamos a abrir la caja ok aquí tenemos nuestras hélices las cuales vienen con logos para que nos dicen si queremos aflojarla sería girarla hacia este lado y si queremos apretarla sería girarla hacia este lado vale obviamente tiene una letra A o B y esto significa que en el brazo va a ir una hélice A y en un brazo B tendría que ir la B es muy bueno que nos den dos juegos en este caso porque pues si eres un piloto novato lo primero que se rompen son las hélices entonces muy buena onda de Hobsang poner dos juegos por ese lado también tenemos los protectores por ese lado también tenemos los protectores de hélices que si eres piloto novato es recomendable que los uses o también para uso en interiores ya que lo más común que se dañe pues son las hélices son muy fácil de ponerlos tienen una letra A y corresponde al brazo al que lo vas a poner y llevan unos tornillos esos tornillos son más grandes de los que ya vienen en el drone vale son estos de aquí son más largos entonces es recomendable ponerlos cuando utilices los protectores de hélices y usar los normales cuando no lo estés usando ya que leí que puedes dañar las partes electrónicas si usas esos tornillos sin estos vale vamos a seguir con la siguiente caja tendría siendo este el spare part pack 2 pack 1 perdón vamos a abrirlo y es el cargador de las lipos de las baterías lipos viene sus instrucciones nos indica que puede cargar de una a tres celdas de baterías tipo lipos de una a tres celdas es conveniente después leerlo trae su cable de conexión nos dan un cable usb a micro usb la otra parte del cargador y aquí está el cargador y balanceador de baterías lipos vale se siente de buena calidad buena calidad de construcción la verdad es que este cargador nos va a servir no nada más para el drone hobson también nos va a servir para otras baterías que tengamos podemos ver que aquí le ve este es el puerto para balancear la batería podemos conectar una batería de tres celdas dos celdas o estas baterías que son más pequeñas que son micro que vienen normalmente en los nano drones o mini drones lo cual está bastante bien porque bueno este cargador como les comento no nada más nos va a servir para para este drone sino para si tenemos más drones o más pilas lo podemos utilizar es un cargador que utiliza 50 watts y trae estos leds dependiendo de la batería que le conectemos se van a iluminar cuando se iluminen y se queden en color fijo verde quiere decir que la batería ya está cargado aquí es donde conectamos los conectores banana negativo positivo que son estos los conectores viene con dos el tipo xt que es para la batería de nuestro drone y este conector que es jst si no me recuerdo que nos sirve para otro tipo de para bueno para cargar otro tipo de baterías entonces esta parte de aquí el positivo el negativo va acá aquí conectamos la batería de nuestro drone y este va conectado a la luz vale vamos a ver que más hay en la caja nos dan un cable también tipo este es usb a mini usb que es un poquito más grande al micro y este cable lo usaremos para ya sea conectar la cámara o anteriormente que como les comenté daban un paracaídas en esta edición del drone y con este cargaba la batería interna del paracaídas vale entonces vamos a continuar con la siguiente caja voy a meter todo aquí y la siguiente es nuestro radio transmisor como lo podemos ver es un control que se ve más profesional o de un grado más hobby más para hobby y no tanto de tipo juguete como otros drones me gusta mucho la parte que donde tú lo agarras tiene una textura como de goma que se siente bastante bien al tacto todo lo demás es plástico por esta parte donde van tus manos es de goma aquí tenemos la pantalla tiene este protector de pantalla se lo vamos a quitar vale la pantalla tiene un como les diré ya sin el protector de pantalla ya se ve en color mate y eso nos va a ayudar a que se reflejen menos las cosas y podamos tener mejor definición o se puedan ver de una mejor manera las cosas que nos está mostrando el drone leí el manual ahí les voy a comentar un poquito de los botones este botón el T1 en esta versión no funciona no está habilitado si nos vamos para acá el A es el modo Headless o sin cabeza esto quiere decir que el drone no importa a que el lugar esté apuntando la cabeza o el frente del drone si nosotros le damos para atrás el drone siempre va a regresar hacia nosotros si le damos para adelante siempre va a ir para adelante entonces eso nos sirve cuando a lo mejor entramos en pánico o no sabemos como regresarlo esta es una buena opción para para poder tener nuevamente el control del drone vale esta es la opción de GPS cuando lo habilitamos el drone se va a bloquear en el punto y espacio que le digamos es decir tanto vertical y horizontalmente el drone ahí se va a quedar si lo quitamos únicamente va a mantener su altura y a lo mejor por el viento se va a ir deslizando un poco hasta que nosotros le demos instrucciones de hacia donde ir vale este botón es el RETURN TO HOME quiere decir que si nosotros perdemos la la señal de video de de la cámara y a lo mejor ya no tenemos control sobre sobre el drone con este switch lo apretamos más bien lo activamos y va a regresar al punto donde despegó nuestro drone vale este botón en esta versión el botón B en esta versión no tiene función y bueno estos más básicamente como controlamos nuestro drone esta esta parte de aquí se le llama el ya el girarlo sobre su mismo eje ya sea a la derecha o hacia la izquierda se le llama el ya esta parte es para ganar altitud o bajar altitud lo que hace que se eleve el drone o baje y este se le llama el rol rol hacia la derecha rol hacia la izquierda en nuestro pitch si queremos que el drone vaya hacia adelante o vaya hacia atrás con esto lo lo controlamos vale estos botones son para el menú de la pantalla y otras funciones también para la cámara del drone nos va a ser si le damos enter va a empezar a grabar si le damos exit va a sacar foto etcétera etcétera el botón de off and on un speaker una bocina y nuestro led indicador de si está prendido el radio control o está apagado en la parte de abajo tiene salida de vídeo si queremos conectar un monitor externo nos sirve y también aquí podemos conectar el vía usb el control y a lo mejor este descargar descargarle algún tipo de actualización o firmware vamos a dar la vuelta y en la parte de atrás viene un tornillo que tenemos que quitar para meterle las pilas entonces se lo voy a quitar nos mandan un desarmador lo cual está bastante bien y vamos a quitárselo la verdad esto de que le pongan tornillos no nunca he sido muy fan pero bueno ok lleva por lo que se lleva 8 baterías doble a ok 4 aquí y 4 acá pero nos dan este esta entrada si le quitamos este componente de las pilas tenemos acceso a una entrada para batería ok necesito unas pinzas necesito unas pinzas aquí viene un conector en esta parte de aquí y en vez de usar pilas doble a podemos conectarle una pila de de las lipo de 3 celdas que nos da el mismo voltaje que las 8 nada más hay que pedirla que con las medidas para que entre la la pila entonces yo no tengo de esas pilas lipo voy a usar baterías doble a vamos a ponérselas obviamente recomiendo usar baterías recargables porque el gasto a la larga es menor hay que estar comprando hay que estar comprando baterías acá un ratito ok 8 pilotas entonces vamos a poner nuevamente el conector vamos a insertar como iba le ponemos la tapa le ponemos el tornillo ok listo es muy importante es muy importante que antes de prender el el control le pongamos sus antenas ya que si no las ponemos podemos quemar el circuito que de transmisión de las mismas entonces aquí tenemos una última caja que es donde vienen las antenas viene la de 2.4 GHz y la de 5.8 vamos a ver que más viene aquí ok vale esto 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 está padre porque nos dan un una sombra una sombra para la pantalla para en un día que está haciendo mucho sol siempre a lo mejor el ver la pantalla se nos va a dificultar y con esta con esta sombra que cubre la pantalla pues ya este vamos a poder tener una mejor vista de de lo que está pasando en la pantalla ah la verdad es que no sé cómo se pone pero ah ahí está ahí está me queda lo único que hacemos es levantarla y ahí está vale y para cuando necesitamos guardar el radio control lo que hacemos es cerrar estas dos y se baja solito entonces esta parte está está bastante chida me gustó mucho pero como les comentaba hay que poner las las antenas esta es la antena de 5.8 si vemos aquí viene una etiqueta que dice 5.8 esta va así eh con la la marca viendo hacia nosotros vale vamos a empezar a dar vueltas hasta que quede firme y la giramos vale ahora hay que doblarla de esta manera para el momento de estar volando el drone esta parte que es la que está recibiendo la señal del drone eh quede lo más lo más plana posible y apuntando hacia el drone vale de esta manera obviamente el drone va a estar en una elevación y nosotros tenemos que apuntar lo más que se pueda hacia el drone para seguir recibiendo la señal de video esta antena es para el radio control para todos los mandos que nosotros le mande le mandemos la rebundancia es la que va a hacer llegar la señal vale esta también se puede actualizar por una antena un poquito más grande digo ya es cuestión de de gustos entonces la ponemos y también tiene que apuntar hacia hacia arriba hacia adelante vale dependiendo la altura de nuestro drone ya la podríamos ir modificando un poco pero de esta forma vamos a garantizar tener la mejor recepción posible tanto de la señal de de video y la señal de de este de nuestro drone vale hay otra bolsita que no se que contenga ok esta es la batería de de la cámara perdón dice full hd 1080 pixels es una batería también lipo de 3.7 volts 650 miliamperes y a 2.4 watts me parece entonces esta antes de prender nuestro drone hay que también ponerla a cargar junto con la cámara para para poder tener una grabación lo más decente posible voy a cargar la batería y regreso ya con la inspección a fondo de nuestro drone configurarlo poner los parámetros necesarios para posteriormente poder hacer el vuelo de el vuelo de de prueba vale regreso con ustedes ok ya cargue nuestra cámara del hobson mediante el cable mini usb y bueno vamos a pelarle esta parte que es un protector del lente hay que tener cuidado y listo ok ahora vamos a montarla en nuestro drone para montarla es muy fácil trae este mecanismo que en la parte de aquí arriba lleva este tornillo y en la parte de abajo tiene este como diente hay que asegurarse de cuando pongas la cámara quede bien fija el diente con esta parte de la cámara ya que si no esta fija de forma correcta la cámara durante el vuelo se podría caer vale entonces la voy a poner aquí aquí más seguro que este fija pongo el la parte de abajo el dientito que les comentaba que este fijo y arriba hay que ponerle el tornillo bueno solo apretamos y listo vale ya quedó fija el siguiente paso es conectarla hay que apretarlo hasta el fondo hasta que escuchamos un clic y listo este estabilizador si lo quisiéramos quitar tiene un mecanismo para quitar fácil vale no tiene ningún tipo de tornillos ni mucho menos y con esto si más adelante queremos hacerle una actualización con un gimbal de 3 axis lo podemos quitar sin ningún problema hay que apretar esta parte de aquí de enfrente del drone y poco a poco lo vamos a empujar hacia adelante como pueden ver sale de de una forma bastante sencilla y aquí tiene unos tornillos por como les comento si quieren más adelante ponerle un gimbal mejorado y que tenga la estabilización a 3 axis aquí lo podemos montar este cable de tipo conector JST también nos va a servir para proveer de energía a nuestro gimbal vale y aquí conectamos el cable de la cámara ahora vamos a inspeccionar los brazos del drone podemos ver que tienen una protección transparente y cuentan con 3 leds uno dos y tres entonces este va a ser un drone que no va a ser difícil poderlo ver ya sea durante la noche o incluso a plena luz del día vale voy a poner nuevamente el gimbal tal de un axis de un axis lo que hago es deslizarlo hasta que tope listo ya está ya está montada nuestra cámara cámara el siguiente paso que voy a hacer que les voy a mostrar es como montar las hélices vale entonces le voy a quitar esta protección al motor agarro agarro una hélice en este caso tiene que ser una B igual al a la B que me está mostrando aquí el motor el brazo del motor la dejo caer así y me fijo en qué dirección la tengo que girar me dice que en esta dirección o en esta dirección tiene la forma del candado cerrado entonces la voy a girar así y listo a estas únicamente hay que darle un poquito de fuerza agarrando el motor y listo ahí está nuestra hélice ya montada para desmontarla nos podemos ayudar de esta especie como de pinza que nos dan que va a ir en el motor la dejamos ahí y después la giramos hacia donde nos dice que va a aflojar vale le damos vuelta y listo ahora les voy a mostrar como cargar nuestra batería eh recuerden que esta batería se tiene que cargar de forma balanceada entonces nos van a dar una dos tres les voy a mostrar como cargar la batería para nuestro primer vuelo de prueba con el cargador nos vienen estos conectores de banana y este conector que es macho eh xt60 vale vamos a poner aquí el conector positivo y en el negro el negativo ok una vez haciendo eso vamos a conectar el conector hembra al macho de esta forma positivo positivo negativo 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 y nuestro conector de carga balanceada en este caso va aquí en el último lo conectamos así y listo lo único que queda o lo único que faltaría sería conectarlo a la luz se van a prender los tres focos porque es una batería de tres celdas en rojo rojo fijo cuando hayan quedado en van a cambiar o hayan cambiado a color verde fijo quiere decir que nuestra batería ya está cargada y podemos hacer nuestro primer vuelo vale voy a conectarla al drone les voy a enseñar como así como los parámetros de que tenemos que ponerle al drone y la configuración del mismo lo volteamos abrimos la tapa y metemos la batería la deslizamos con cuidado hasta el fondo metemos este cable y conectamos la batería a este conector vale ahorita la voy a conectar pero primero necesito prender el el radio control ok ya tenemos nuestra batería cargada la cámara montada ahora vamos a prender por primera vez el control vale ponerle aquí su su sombra vamos a abrirla vamos a darle aquí en on ya prendimos el control control y lo que nos muestra aquí en la pantalla es el voltaje pero que tiene nuestro radio control ok entonces vamos a prender ahora el el drone dejamos que se calibre solito solito se tiene que empezar a calibrar solito se tiene que empezar a calibrar ahora ahora les voy a mostrar un poquito los números que nos están presentando la parte de hasta arriba nos muestra el voltaje de la batería de nuestro drone después sigue el grado de nuestra casa o el punto que tiene como casa cuando este llegue a cero quiere decir que el drone está mirando directamente hacia nosotros el roll de gris el pitch de gris bueno más bien grado perdón roll de gris roll grado pitch grado y el la la speed que sería la velocidad y nos lo muestra en metros por segundos obviamente muestra cero porque ahorita no no lo estamos volando la distancia a casa o la distancia hacia nosotros en cuanto el drone se empieza a alejar aquí va a mostrar en metros cual es la distancia desde nosotros hacia el drone y esta es la altitud desde donde se lanzó no es a nivel del mar sino desde el punto de de lanzamiento de este lado tenemos la la batería del radio control y aquí nos está diciendo que calibremos el compás 1 vale aquí también en morado está mostrando cuantos satélites está tomando de gps y así como nuestra longitud y latitud esto es muy importante que nos muestre estos números de aquí abajo ya que si llegamos a tener algún tipo de accidente y no podemos recuperar nuestro drone podemos sacarle una foto al radio control y meter estos datos en google maps por ejemplo y podríamos ir a recuperar nuestro drone vale entonces incluso cuando se pierde la la conexión ahorita les vamos a hacer la prueba si lo desconecto aún perdiendo la conexión el radio control nos va a mostrar los últimos datos conocidos del drone entonces esta parte de aquí mostrando la longitud y la latitud es muy importante para en un dado caso de emergencia iré a recuperar el drone vale voy a volver a conectar el drone ok y me está pidiendo que calibre la brújula uno calibrate compass one para calibrarlo lo ideal es hacerlo aquí porque estamos cerca de muchos campos magnéticos y muchos aparatos electrónicos pero es simplemente para mostrarles lo que tenemos que hacer es rotar el drone de esta forma hacia la derecha irlo rotando hasta que nos diga calibrar compás 2 y también los leds empiecen a a parpadear en verde para hacer esto lo que vamos a hacer es ponerlo hacia abajo y nuevamente lo rotamos hacia la derecha ahora con digamos la nariz hacia abajo listo una vez que el drone muestra estos colores adelante en blanco y verde en la parte de atrás quiere decir que nuestro drone ya está listo para para volar obviamente pues hay que meterle bien la el cable de la batería listo listo ok y lo que nos falta probar sería este la cámara ok vamos a revisar un poquito de las funciones que tiene la cámara ahora voy a insertarle una sd card de 64 gigas justo como me está diciendo el dibujo vamos a hacerlo con cuidado con cuidado híjole salía volando según yo es así esta por fin ok ahora lo que voy a hacer es encender el radio control no me va a mostrar nada porque está apagado el el quadcopter lo voy a conectar espero a que haga la checando el el giro sensor y una vez que dice calibrate compas 1 ya lo puedo mover lo voy a poner otra vez así para revisar que tan rápido es este gimbal de un solo axis un solo axis que nada más sube y baja vale con el botón o esta perilla la T2 nos va a mover la cámara y podemos ver que es bastante rápido no tiene mucho retraso y una de las cosas que me llamaron la atención es que incluso podemos ver hacia la parte trasera del drone para ver que es lo que que hay atrás con este con este axis que es la es el axis que viene en la base en el modelo base que es el modelo standard edition una cosa que les recomiendo dejan le bajo un poquito la música escuchan ese ruido es porque está hasta arriba el gimbal entonces va a ser ese ruido siempre si no lo bajamos un poquito ahí si lo dejamos todo el tiempo que esté hasta arriba lo que va a ocasionar es que el motor tarde o temprano de este de este gimbal se dañe o su tiempo de vida sea más corto entonces incluso podrían ponerle aquí algún tipo de de marca para no no tenerlo hasta arriba sobre todo cuando estamos volando que no lo vamos a escuchar por supuesto y también a lo mejor no podríamos ver exactamente si ya está completamente arriba o no entonces el chiste es dejarlo un poquito así para que ya no haga ese ruido de que está friccionando con con algo no ahí sería lo lo ideal vale ahora lo que voy a hacer es prender la cámara para entrar las funciones desde nuestro radio control ahí ya nos está mandando video voy a ponerlo un poquito hacia arriba ahí está ok vamos a ver los botones del radio control con este botón se pone un icono parpadeando en rojo un círculo de que está grabando video vale si le vuelvo a dar exit deja de grabar se pone en stop apretando este video este este botón nos quita la telemetría de la parte de arriba todavía nos deja la información de aquí abajo pero nos quita la mayor parte de la telemetría podemos ver que estamos grabando a 1080p o full hd y estamos en modo video si lo vuelvo a apretar vuelve a aparecer la telemetría este botón al parecer no hace nada y este botón de enter nos cambia la imagen a modo foto aquí podemos ver y está un icono de cámara nos dice que tenemos está sacando fotos a 12 megapíxeles lo que voy a hacer es apretar esta para sacar una foto ahí está ahora sí se fue vieron cómo se fue la la pantalla como fondo negro como un clasheazo me saqué otra y listo también en la parte de aquí abajo nos muestra no sé si alcanzan a ver aquí nos muestra la la pila pero de la cámara cuánta pila tiene nuestra cámara ok si volvemos a apretar enter lo que podemos ver es que entramos al modo de ver los archivos podemos ver las fotos que acabamos de tomar así como los vídeos lo cual es bastante interesante y así salimos ya y estamos en modo de vídeo vale pues yo creo que sería eso todo respecto al house and x4 pro espero les haya gustado este unboxing configuración y análisis a fondo de de este drone quadcopter la verdad creo que va a ser un drone bastante bueno que nos va a dar muchas horas de diversión y recuerden que si quieren adquirirlo en la parte de abajo del vídeo en la descripción les va a aparecer el link el link de compra vale también no se olviden suscribirse porque posteriormente estaré haciendo un vídeo con el primer vuelo de prueba vale espero les haya gustado que están muy bien nos estamos viendo bye